En español, estos van antes del verbo, mientras que en inglés van después. En español diríamos Jim me conoce, Jim te conoce, Jim nos conoce. Hola, darles, hoy les traigo los pronombres objeto, de una manera que va a ser absolutamente fácil para ustedes. Están atentos. Hola, darles, hoy les traigo los pronombres objeto, ejemplo, ejemplos acá, de lo que vamos a ser capaces de hacer al final. Si tienes dudas acerca de cómo se dicen estas frases, no estás completamente seguro de cómo deberías hacerlo en inglés, quédate hasta el final del video porque lo vas a tener clarísimo, te lo aseguro, quédate. Vamos a hacernos entonces para empezar un diagnóstico de cómo está mi inglés en el tema de los pronombres personales. Varias de estas frases por lo general me tienden a crear dudas cada vez que las digo, así que miremos. Le pregunté a John por su papá, nunca como hamburguesa, no me gustan, conozco a Luisa y ella me conoce a mí. Dile que no quiero verla, les pedí los libros a los muchachos, no tenemos la dirección de Yuli, ¿la tienes tú? Ella regañó a Pedro, démelos a mí. Tim necesita ese dinero, dáselo. No tengo las muestras aquí, no se las puedo enseñar. Agarra un aprici en papel y escribe cómo se dirían esas frases y luego vuelve acá, para el video, ya. Vamos a tener en cuenta entonces algunas cosas para este video. La primera, la diferenciación entre los pronombres sujeto, antes de los verbos, y los pronombres objeto, los que van después de los verbos o las preposiciones. En español también tenemos eso. Aquí está en español. Pero obviamente diferente. Entonces tenemos, yo conozco a Jim. I know Jim. Jim me conoce a mí. Jim knows me. Tú conoces a Jim. You know Jim. Jim te conoce. Jim knows you. Conocemos a Jim. We know Jim. Jim nos conoce. Jim knows us. Ellos conocen a Jim. They know Jim. Jim los conoce a ellos. Jim knows them. Él conoce a Jim. He knows Jim. Jim lo conoce a él. Jim knows him. Ella conoce a Jim. Jim la conoce a ella. Jim knows her. Y Jim lo conoce a eso. Lo sabe. Jim knows it. Ya lo sabe. Jim lo sabe. Jim knows it. Segunda cosa a tener en cuenta es que en español estos van antes del verbo, mientras que en inglés van después. Pues, en español diríamos Jim me conoce. Jim te conoce. Jim nos conoce. Jim los conoce a ellos. Y así con el resto. Así hablamos en español, pero en inglés Jim conoce ella. Jim conoce él. Jim conoce ellos. Jim conoce nos. Jim conoce te o te conoce a ti. Y Jim conoce me. Jim conoce a mí. Tercer punto a tener en cuenta es que estos pronombres pueden ser objetos directos, sobre ellos recaer inmediatamente el verbo, o indirectos. Cuando son indirectos, significan en español a mí. Cuando son directos, tienen estos significados me, te, decirte. Tell you. Decirnos. Tell us. Decirles o mirarlos. Look at them. Escucharlos a ellos. Listen to them. Así que ten en cuenta, puede significar cualquiera de las dos cosas para nosotros. Cuando te veas diciendo algo que termine en me, en te, en le, en nos, o en a mí, a ti, a ella, a él. Van a ir estos. Obligatoriamente. Tienen que ir estos pronombres. No pueden ir estos jamás. Cuando la frase sea con alguna de estas cosas. Cuando la pienses en español. Cuando eso sea lo que yo quiera traducir. Cuando esa sea la idea que yo quiera dar. Ahora, siguiente punto a tener en cuenta es que en español, por lo regular, va una preposición aquí. Jim lo conoce a él. O Jim lo conoce. En inglés no. No es necesaria esa preposición. Ella le aconseja a él. She advises him. Ella lo regaña. She scolds him. Lo regaña a él. No es necesario ese a. En inglés. Hay varias excepciones que sí llevan preposición antes del objeto directo. Antes de este pronombre. Y están aquí. Ya más adelante haremos ejercicios con estas palabras. Una cosa más importantísima a tener en cuenta es que estos pueden ser objetos directos. Sobre los cuales recae directamente la acción. Lo compró. Lo trajo. Dígale. Explíquele. Mírelo. Escúchelo. Y también pueden ser indirectos a los que se les da el objeto, a los que se les compra el objeto, a los que se les regala el objeto directo. Por ejemplo, le compré flores a ella. I bought flowers for her. Objeto directo. Las flores. Lo que se compró. Directamente lo que se hizo con el verbo. ¿Y a quién se le compraron? A ella. Objeto indirecto. Cocinamos para ellos. ¿Qué cocinamos? Ese es el objeto directo. Algo. La comida. Alguna cosa. La torta. Algo que le preparó. ¿Para quién? Para ellos. Le pregunté a Mary acerca de su papá. Tenemos dos objetos en esta oración. Uno directo y otro indirecto. En español ponemos aquí le, les. Les dije. Les traje. Les pedí. En inglés eso se emite. Yo pregunté a Mary acerca de su papá. No existe el yo le, yo les. Acá en español. Yo les pedí los libros a los muchachos. Yo pedí los muchachos por los libros. O yo pregunté a los muchachos por los libros. Así es en inglés. Para esto tenerlo claro, es importantísimo aprenderme esto. Repetirlo hasta que lo tenga completamente mecanizado. Lo a mí, it to me. Los a mí, them to me. Tráemelos a mí. Bring them to me. Los a ti o los a ustedes, them to you. Ejemplo, se los envía a ustedes. I send them to you. Te los envía a ti. I send them to you. Te lo envía a ti. It to you. I send it to you. Se lo envía a ustedes. I send it to you. Se lo envía a él. I send it to him. Se los envía a él. I send them to him. Y así practico con todas las demás personas. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es, estos verbos que están aquí se utilizan con to. Entonces, escúchame. Listen to me. Tú me lo debes a mí. You owe it to me. Ese lo es el objeto directo. Y el to me es el objeto indirecto. Muy común cuando signifique en español a mí, a ti, a nosotros, a ellos, a él, a ella. Esto es objeto indirecto. Me, te, nos, les, le, lo, le, la. Dime, tell me. Decirte, to tell you. Decirnos o dinos. Tell us. Decirles a ellos. Decirles. Tell them. Decirle a él. Dile. Tell him. Míralo. Look at him. Y a propósito de look at him, les decía acá que muchos verbos no requieren de preposición acá. Hay unos muy importantes. Aparte de estos con otras preposiciones como, por ejemplo, piensa en él. Think about him. No pienses en él. Don't think about him. Míralo. Look at him. Escúchalo. Listen to him. ¿Me estás mirando? Are you looking at me? Are you looking at me? ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? Are you listening to me? ¿Estás pensando en mí? Are you thinking about me? Ahora estos. Léeme. Léeme una historia. Read to me. Canta para mí. Sing to me. Envíamelo a mí. Send it to me. Véndemelo. Sell it to me. Enséñamelo o enséñamelas. Teach them to me. Teach it to me. Escríbeme. Write to me. Escríbelo para mí. Write it to me. Me lo debes a mí. You owe it to me. Esto solo lo estoy haciendo con una persona. A ti te corresponde. Hazlo con todas. Con esos ejemplos que tienes acá. Explícame. Explain to me. Entrégamelo. Hand it to me. Préstamelo. Lend it to me. Pásamelo. Pásen to me. Demuéstramelo. Show it to me. Regrésamelo. Return it to me. O regrésamelas. Return them to me. Llévamelas. Take them to me. Ofrécemelas. Offer them to me. Escúchame. Listen to me. Estos verbos van con to. Ahora estos verbos van con for. Cómpramelo a mí. Buy it for me. Cocínalo para mí. Cook it for me. Hazlo para mí o hazlo por mí. Do it for me. Dibújamelas. Draw them for me. Házmelas. Do them for me. Consíguemelas. Get them for me. Ténlo para mí. Have it for me. Ordénamelo. Order it for me. Tócalo para mí o tócala para mí. La guitarra, el piano. Play it for me. O la canción. Play it for me. Prepárala para mí. La torta, el almuerzo, la comida, la cena. Make it for me. Practica estos verbos con for o estos con to, con todas estas personas. Imagina simplemente frases. En los comentarios déjame ejemplos con estas estructuras para saber que también lo estás mecanizando. Y en esas frases, en muchas ocasiones, tú puedes decir simplemente en lugar de I bought flowers for her, simplemente yo le compré flores, como en español. I bought her flowers. Yo le pregunté a Mary acerca de su papá. I asked Mary. I asked her about her dad. I asked them for the books. Aquí no podría decir we cooked them, porque eso es nosotros los cocinamos a ellos. Sería el objeto directo al cual le recae directamente la acción del verbo. Ahora sí podremos hacer todas esas frases que están acá sin ningún problema. Le pregunté a John por su papá. I asked John about his dad. Nunca como hamburguesas. No me gustan. I never ate hamburgers. I don't like them. I don't like them. ¿Conozco a Luisa? I know Luisa. Y ella me conoce a mí. And she knows me. Dile que no quiero verla. Tell her that I don't want to see her. Or tell her I don't want to see her. Les pedí los libros a los muchachos. I asked the boys for the books. No tenemos la dirección de Julie. We don't have Julie's address. Do you have it? Ella regañó a Pedro. She scolded Peter. Denmelos a mí. Give them to me. Tim needs that money. Me faltó aquí el verbo give. Give it to him. No tengo las muestras aquí. I don't have the samples here. No se las puedo enseñar. I can't. Show them. Show them to you. Recuerda en los comentarios ponerme ejemplos con estas estructuras de frases utilizando todo esto que está acá. Si te quedaste por fuera del reto de 30 días de inglés de agosto, el próximo 5 de octubre estaré realizando el siguiente. Así que en la descripción del video te dejo la información. Puedes empezar a registrarte desde hoy mismo. Si este video te sirvió, recuerda compartir, recuerda darle like, déjame un comentario. Thank you very much.